15 elementos que creía saludables, pero no lo son, según el poder del consumidor. Yakul Es un producto lácteo fermentado por el lactobacillus kasha y shirota. Contiene 2 y media cucharadas cafeteras de azúcar en un botecito. Tomarlo es como beber un shot de azúcares. No es lo mismo consumir esta bacteria en yogur natural que en un producto industrializado. Danonino Cada envase de 42 gramos contiene lo que equivale a una cucharada de azúcar. Tiene exceso de azúcares, rebasa el límite máximo tolerable para que los consuma un niño. Contiene grasas saturadas, contiene leyendas como reducido en azúcar y baja en grasa. Y dan la apariencia de ser un producto saludable cuando no lo es. Tortillinas integrales tía rosa No es un producto de fibra, está por debajo de lo establecido por NOM de 2.5 gramos. Su consumo excesivo podría provocar hipertensión arterial y problemas del corazón. Contiene alta cantidad de sodio. Cada tortillina tiene 230 miligramos. Una sola porción cubre el 15% de sodio recomendado para todo un día según la OMS. Contiene 3 ingredientes, entre estos grasa y aceite vegetal. Galletas marías de galletas contiene 7.7 gramos de azúcar, lo que equivale a 1.5 cucharadas cafeteras de azúcar. Está hecho de harina refinada, azúcar y jarabe de maíz, es decir, más azúcar. Contiene 25 ingredientes en total. Un producto con más de 5 ingredientes no es aceptable. No es recomendado para el consumo habitual, pero se puede utilizar como postre y solo una porción. Nido Kinder Un vaso de esta leche contiene 2.5 cucharadas de azúcar. No es saludable para niños de 1 a 3 años, como recomiendan su etiqueta. Si se le suman 2 vasos más al día en el tapadero de este té, el bebé estará ingiriendo 7.5 cucharadas cafeteras de azúcar. Pierde valor nutrimental por ser un producto industrializado. Galletas de avena quaker El paquete de 6 galletas equivalente a 4 cucharadas cafeteras de azúcar. Cubre el 80% de lo máximo tolerado de azúcar diario para un adulto. Contiene 21 ingredientes en total. Sus principales ingredientes son harina de trigo, azúcar, harina de avena y hojuelas de avena. No es recomendado para el consumo habitual. Bimbo doble fibra No es integral. Contiene 1 cucharada cafetera de azúcar por cada 2 rebanadas. Es pan blanco. Cuenta con colorante caramelo 4 que le da el tono café. El primer ingrediente es harina de trigo, pero en el proceso de elaboración se elimina gran parte de salvado y germen. Es un producto cancerígeno de acuerdo al análisis del poder del consumidor. Fall brown El sobreconsumo del producto puede provocar estreñimiento, inflamación, gas o flatulencias. Cada taza y media contiene 4 y media cucharadas de azúcar. La cantidad de sodio es alta para un solo plato regular. Este producto es básicamente salvado de trigo con harina de trigo y azúcar. No es recomendado para el consumo habitual ni para bajar de peso. Fuse Tea En una botella de 600 mililitros hay lo equivalente a 15 cucharadas cafeteras de azúcar. De beberlo cubre el 300% del azúcar total máxima tolerada diaria para un adulto. Para un niño cubre el 500% del azúcar máxima tolerada al día. Contiene 60 miligramos de sodio para ayudar a diluir el sabor tan dulce. Gatorade Es un producto para deportistas de alto rendimiento. No se debe consumir indiscriminadamente. En un envase de 600 mililitros hay 7.2 cucharadas cafeteras de azúcar. Contiene tartracina relacionado con cambios de conducta como hiperactividad y déficit de atención en niños. Contiene jarabe de maíz de alta fructosa relacionado con cambios metabólicos en el organismo. Levité de bonafón Abundante agua, ¿no? Abundante azúcar, sí. Así es este producto. Una botella de litro y medio contiene casi 15 cucharadas de azúcar. Usa publicidad engañosa. La promueven como una opción saludable. La lista de ingredientes y la información nutrimental no son legibles. Bonafón Kids Contiene casi 3 cucharadas cafeteras de azúcar. En sus ingredientes tiene concentrado de jugo de manzana. Contiene stevia, un inoxante adicional al azúcar. Le añaden sodio para que el organismo humano logre aceptar las altas cantidades de azúcar. No es apto para consumir en la infancia. Yogur griego, Toseki Joffle. Cada envase de 145 gramos contiene 2 y media cucharadas cafeteras. Tiene colorantes asociados a cambios en la conducta como hiperactividad y déficit de atención. No contiene doble proteína, como dice su publicidad. Tiene la de un yogur normal. Contiene jarabe de maíz de alta fructosa. Special K Barrita Manzana Cada barrita contiene de 5 a 7 cucharadas de azúcar. Este producto no es saludable, ni para el organismo, ni para el bolsillo del consumidor. Casi no tiene fibra. No es un producto recomendable para bajar de peso y mucho menos para nutrir. El costo de la barrita es de 1300 pesos más de lo que vale. Carver de Durazo La cantidad de azúcar que tiene equivale a 3 cucharadas cafeteras de azúcar. Está elaborado con fruta de concentrado, es decir, más azúcar. Importante, una de las recomendaciones mundiales es no dar azúcar añadida a niños menores de 2 años. Y este producto en su etiqueta es sugerido para bebés desde los 7 meses.